Anunciarán el nombre de la AFP ganadora en la nueva licitación para afiliar a los nuevos usuarios de las AFP. Escuchemos al presidente de la República, Ollantumuela. Una etapa importante en una reforma de lo que es el manejo de los fondos de pensiones de los peruanos y peruanas y que durante décadas estos fondos han estado en manos de un grupo de empresas que han mantenido unas tasas de comisiones o costos por el manejo de nuestro dinero que creíamos nosotros como gobierno que eso podría, a través de una competencia sana, podría bajarse esas comisiones de tal manera de beneficiar a los peruanos y peruanas que trabajan y aportan para su jubilación. El día de hoy la SBS, la Superintendencia de Banca y Seguros, con su presidente Dani Chilovsky, han concluido este concurso que se ha hecho de la manera más transparente y en la cual hemos logrado reducir el costo de estas comisiones a un 25% aproximadamente de lo que era el valor en el cual se movían las comisiones en el mercado nacional, que era básicamente manejado por cuatro grandes empresas. Hay que recordar que hace aproximadamente, Miguel, seis meses me parece, iniciamos esta reforma importante en lo que es el sistema de pensiones y que hubo mucha presión, muchos intereses de no mover esta situación y que dentro de los comentarios, comentarios muchas veces pesimistas decían que así no se iba a mejorar, no se iba a resguardar los aportes, el dinero, la economía popular. Y hoy día hemos logrado que, por ejemplo, una persona que gana 3.000 soles por decir una cifra y aporta 60 soles mensuales de comisión, a partir de esta nueva, esta subasta que se ha hecho, este concurso que se ha hecho, ya no le cobrarán 60 soles, sino pagará 15 soles, lo cual significa un ahorro de más de 500 soles por año. Eso es preocuparse por el bolsillo de los peruanos y peruanas. Más allá de ideologías, es cuidar el bolsillo de la familia peruana. Eso es lo que hemos hecho y ahora, a partir de este concurso, ¿por quién puede administrar juiciosamente los fondos de las pensiones de la familia peruana a un menor costo? Hoy día tenemos una empresa que ha ganado, una empresa que ha pasado todos los filtros llevados a cabo por la SBS y que a un costo de un 25% aproximadamente de lo que normalmente se estaba cobrando en el mercado nacional, va a beneficiar en principio a aproximadamente 700.000 nuevos aportantes que se van a, pues, como digo, valga la redundancia, a beneficiar de esta primera etapa de la reforma. Y obviamente los que hoy día están afiliados en otras AFPs, pues tienen toda la libertad de poder pasarse a esta AFP que les va a rendir, le va a dar los mismos beneficios, pero a un 25% de comisión de lo que están pagando. Que esto también sirva de un incentivo para que las AFPs que están trabajando en el mercado nacional se pongan las pilas y empiecen a bajar su comisión. Porque si es posible, si se puede hacer, y por lo tanto entonces no habría una excusa para mantener niveles tan altos de comisión. De tal manera de hacer más competitivo el mercado nacional. Tenemos que trabajar una segunda etapa de esta reforma importante en lo que es las pensiones para mejorar la rentabilidad de las aportaciones que vienen haciendo los peruanos y peruanas que aportan mensualmente para su jubilación. Y eso implica el fortalecimiento del mercado de capitales en el Perú. Invitamos a estas empresas que inviertan en el Perú, que inviertan en infraestructura, que inviertan en una serie de actividades que pueden obtener una buena rentabilidad aprovechando hoy día los frutos del manejo responsable de la economía que hoy día nos permiten tener crecimiento económico, que este año cerramos, me parece, Miguel, en más del 6% del Producto Bruto Interno. Y estamos manteniendo un nivel así, asimismo también el Estado está haciendo inversiones fuertes en lo que es infraestructura a nivel nacional y nosotros queremos a través de asociaciones públicos privadas trabajar y fortalecer también aquí, vuelvo a repetir, el mercado de capitales. Este es una buena noticia, es una noticia de una reforma exitosa y que hoy día vamos a ver los frutos de estas decisiones que tomamos en el gobierno. Y agradezco públicamente a Dani Chilovsky por la forma como se ha llevado el concurso de manera transparente, de manera imparcial, y donde han concursado empresas de diferentes nacionalidades, incluyendo las peruanas, y esperamos que en el próximo concurso que debe ser de aquí dos años, me parece, Dani, logremos inclusive hacer más atractivas en cuanto a comisiones para el usuario en estos nuevos concursos, y que haya más competencia que va a beneficiar a todos los peruanos y peruanas. Muchas gracias. Dejamos abierta la posibilidad de formular preguntas sobre el tema expuesto. Buenas tardes, Eduard Alegría de TV Perú. Se habla de una comisión mixta, la que va a tener esa nueva empresa ganadora, que va a ser un porcentaje del sueldo y otro porcentaje del fondo. ¿Podría explicarnos esto, por favor? Es correcto. Parte de nuestra reforma es migrar la manera en que se paga por servicio prestado a una fórmula en la cual se paga algo sobre el salario que se está recibiendo y se paga algo por el servicio directo. Sobre 10 años se va a pasar a una situación en la cual se paga solamente por servicio prestado, que es la forma moderna de pagar por este tipo de servicio. La ganadora va a cobrar un 0.47% sobre el sueldo, comparado con lo que ahora está pagando, que anda en promedio por 1.8, y luego va a cobrar sobre el saldo depositado, que al principio por cierto es muy pequeño, 1.25% anual. Estos números van a cambiar después de los primeros dos años en que están fijos. En el neto esto significa una reducción comparado con el promedio, lo que se cobraba antes, el 66%. Se está bajando en promedio dos tercios la comisión. Para los que no pagaban en el promedio, sino que estaba más alto, es como ha anunciado el Presidente, es una reducción a la cuarta parte. De manera que hay un ahorro muy sustantivo y esto se va a seguir prorrogando. Y al final, el tener una comisión sobre los saldos que se paga por la cantidad de dinero administrada, que es donde va a acabar el sistema en 10 años, va a tener unas condiciones de competencia que va a asegurar de que siempre los ciudadanos peruanos paguemos la comisión más baja posible por los saldos que nos administran estas compañías. José Carlos Reyes, de Ayer, Perú 21. Una consulta técnica, ¿cuál es la verdadera forma de comparar? Porque inicialmente se ha mencionado el 25% en reducción del pago de la comisión, pero ahora menciona el 66%. La verdadera forma de comparar es usar el promedio que se ha obtenido hoy día con hábitat de 0.5 con el 1.6 de prima. ¿Se está comparando eso o esa no es la forma integral de compararla? Y hay otro sistema que ha generado el 25% mencionado por el Presidente. Una segunda consulta más de fondo es que algunos analistas han señalado de que recomiendan a las personas mayores de 40, 45 años pasar a la comisión mixta, pero a las personas jóvenes que recién están empezando a portar, o de 25, 30, 35 años, mantenerse en el actual sistema por flujo. Quería la respuesta porque quiere decir que en ese segundo caso, si están recomendando quedarse en el actual sistema, de lo contrario, si pasan al otro, estarían perdiendo dinero. ¿Prensa hace consultas al Presidente de la República, al Ministro Miguel Castilla y también al Director de la Superintendencia de Banco de Seguridad, Daniel Chilovsky? Cuando comenzamos la reforma era prácticamente 2, 2%. Y estamos ahora en la cuarta parte que es 0.50 básicamente. De manera que hemos reducido como producto la reforma ya a la cuarta parte de la comisión de donde hemos comenzado. Ahora, es cierto que alguien que estuvo, se estaba beneficiando de la primera parte reducción que hizo que Prima bajara su cotización a 1.6 y alguna de esas ventajas había obtenido. Ahora tenemos una segunda ventaja. De manera que esto naturalmente, como cualquier reforma, tiene beneficios para latinos que se van acumulando. Ahora, con respecto al segundo tema, la subveniencia ha confeccionado una calculadora que va a estar en la web de todas las AFPs, en la cual cada ciudadano va a poder calcular si le conviene quedarse en el sistema actual o si conviene emigrar. La ley prevé que la solución preferible es la de emigrar. Sin embargo, la ley también permitió que el que quise quedarse en el sistema actual de pagar sobre sus salarios pueda hacerlo. Por eso hemos confeccionado la calculadora que le va a permitir a cada cual ver cómo compara y qué es lo que le conviene. Yo, de lo que he visto las cifras, no me cabe duda que a la vasta mayoría de ciudadanos le va a convenir emigrar. Justamente hemos diseñado un sistema que beneficia a todos. Y con estos precios que hoy día han resultado, es difícil pensar que no conviene emigrar. Se está viendo ya el beneficio y lo estamos, vamos a palpar en todos nuestros bolsillos a partir del primero de enero. Apenas arranque la funcionaria, la ganadora, le va a tomar unos meses a organizarse, pero apenas arranque y se van a ver eso en cada uno en su propio bolsillo. Sí, buenas tardes. Un poco para un complemento a lo dicho por el superintendente. La campaña informativa es fundamental para que el ciudadano sepa exactamente qué es lo que más le conviene. En adición a lo que el superintendente ha señalado que cada AFP va a tener las calculadoras para poder comparar qué es lo que más le conviene al ciudadano, al igual que en la superintendencia. El gobierno va a poner a disposición del público también los locales del Banco de la Nación y la red que tiene en todo el país para que haya una explicación totalmente exhaustiva de cuáles son los beneficios y qué es lo que más le conviene al ciudadano cuando tenga que decidir si se queda en el sistema actual o si migra el sistema nuevo de cobranza. Como complemento a lo dicho por el superintendente de Banca de Seguros. Buenas tardes, Javier Priale de RPP. Dos consultas. Una es referida a los independientes. Tengo entendido que los 700.000 nuevos afiliados que van a ingresar en los próximos dos años está considerado solo en la base de los que normalmente ingresan. Tengo falta reglamentar aún el tema del ingreso de independientes. ¿Cuándo va a estar listo si se puede ampliar de 700.000 a más personas en el ingreso de nuevos afiliados? Posiblemente en el segundo año, me imagino, no lo sé. Por eso quisiera saber cuándo va a estar listo este reglamento. Y lo otro, estaba referido al presidente Humala respecto de cómo queda la ONP. Si bien se reforma el sistema privado de pensiones, el sistema pensionario también implica, me imagino, algún tipo de modificación en la ONP que creo que coincide en muchos que es un sistema quebrado y que el Estado subsidia mucho ese sistema. Se va a reformar, se quiere mantener, ¿cómo va a quedar la ONP de ahora en adelante? Sí, si me permite y después le doy la palabra al superintendente, su venida, presidente. La reglamentación de los independientes, los independientes, como bien ha dicho, no han entrado en esta primera licitación, son los asalariados, los que corresponden a quinta categoría. Y vamos a sacar, y estos 700.000 son en base a 350.000 nuevos entrantes cada año. Y como esta licitación ha sido por dos años, esos son los 700.000. Vamos a comenzar la reglamentación de los trabajadores independientes, acordamos que hay un umbral de 40 años, no solo ellos, sino también la reglamentación de las pensiones sociales, que están dirigidas a las microempresas, donde se les va a dar un subsidio, un estímulo para formalizar y para que puedan comenzar una cultura de ahorro previsional.